Casi, casi, fin de semana chiquitines, es jueves, comenzamos con las noticias. Ayer tuvimos la oportunidad de conocer de cerca un automóvil esperadísimo por mucha gente y hasta por los gamers. Se trata del Integra Type S de Acura y esperamos muy pronto poder manejarlo y contarles más. Ticketmaster nos invitó a ver en el Palacio de los Deportes el show Cirque du Soleil Corteo, la historia de un payaso que sueña su cortejo fúnebre. ¡Qué fuerte! En T3 Latam te contamos de nuestra experiencia visitando el Hotel Ritz-Carlton de la Ciudad de México, el cual está iluminado de manera inteligente por la marca Lutron, para brindar al huésped una experiencia inigualable. ¡Ah caray! Google Play ya nos espoileó de que Silent Hill Ascension se estrenará el próximo 31 de octubre y desde ya pueden pedirles manden una alerta cuando esté disponible. Reportan que SEGA habría cancelado su juego más caro de la historia, se trata de Jainas, el cual tenía un costo de ni más ni menos que 70 millones de dólares. La info proviene del sitio web, BGC. A través del programa The Insiders, un stream de todo lo que ocurre tras bambalinas de la WWE, aseguran que Randy Orton, el asesino de leyendas, pagó mil dólares para mejorar su personaje en Elden Ring. ¡Tremendo el muchacho Orton, eh! ¡Ahí la información de hoy, chiquitines! Aquí el Jor, no se despeguen de Geekzilla.tech.